Muy peligroso, le hemos alertando, le hemos estado alertando a todos ustedes, esos conductores que tienen que transitar a esta hora, está muy pesada esa neblina, muy densa, así que tome sus precauciones, por ahora estamos viendo este río verde a lo largo de nuestras autopistas, estamos sin señal de alerta, esas son las buenas noticias, pero también tenemos un auto varado para usted que transita en el O.C. Se registra sobre la autopista 5 en sentido sur, hay cerca de las 55, afortunadamente no está causando mayores atorones a esta hora, pero sí está paralizando el carril del viaje compartido, así que vamos a seguir monitoreando esta situación, pero por ahora no tenemos mayores atorones.